Música Música Mami yo no se lo que me hiciste Y le doy gracias a Dios que lo hiciera Porque lo que a mi vida le hiciste Eso no lo puede hacer cualquiera Rico Chimi Ubicado en Queens, Brooklyn, Manhattan y Bushwick El mejor Chimi de la ciudad de Nueva York Rico Chimi Búscanos en nuestras redes sociales como Rico Chimi Rico Chimi El presidente Donald Trump Que dijo ayer que Wow, no sabía que la presidencia era tan dura Lo que él iba a seguir metiendo en manos No, él quería ser presidente Julito Lacalle, mi hermano Una figura central de las redes sociales Nos visita, estaba de tour ¿No han dado un tour? Julio Tour He ido por todas partes, Coco Todas partes, estaba en todos lados aquí Para que no se diga que Julio no vino Que bueno, que bueno Gracias a Dios Vamos a decirle a los oyentes dominicanos y latinoamericanos ¿Cómo comienzas tú? ¿Y cómo es que ha logrado que la gente te siga tanto en las redes sociales? Porque eso es el futuro Yo no diría que son el futuro, Choco Sino que son el presente De hecho, quiero tomarme un minutito Mira cómo es que ando con dos celulares Una iPad La computadora Es así, mira Yo, antes de comenzar la entrevista Quiero que sepan que en mi Instagram Julio en la calle Acabo de publicar un videíto Que iba a estar aquí en su programa Él me está entrevistando Pero dentro de un ratito Si él me lo permite Yo voy a hacerle preguntas de los seguidores Claro Ya mira, ya empezamos Ahora me invitamos a la entrevista Y ya están haciendo preguntas Ya hay preguntas por un tubo Mira eso Yo tengo 30 años de edad Como te decía, fuera del aire Primero, ante todo Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Tú eres una persona a la cual admiro mucho Y respeto mucho Y quiero externártelo Yo comencé cuando tenía 14 años Aproximadamente en estos medios En República Dominicana Empecé inventando Inventando Me invitaron para un programa Que había en un canal de cable Y ahí yo terminé siendo el presentador Con todas las faltas del mundo No sabía hablar Tenía todas las muletillas Eh, eh O sea, totalmente inexperto Y cuando yo veo esos videos Que los tengo en VHS Y los quiero pasar a CD No sé cómo Lo voy a hacer eso Eh, yo Me doy cuenta De la evolución tan grande En estos 17 años de carrera De 15 a 17 años aproximadamente Y me doy cuenta De que ha valido la pena O sea Todo el esfuerzo y sacrificio Muchos años sin cobrar un peso Trabajando Eh, todo ha sido un proceso de evolución Los últimos cuatro años Ya sí han sido Este Más fructíferos Pero O sea, ya se está comiendo con grasa Se está comiendo un poquito con grasa Como de ti aparte Gracias a Dios Háblame de la red Del impacto que ha tenido tú En las redes sociales Y háblame un poquito A los oyentes De qué es lo que tú haces A mí me negaron La entrada a Televisión Nacional Mi sueño era ser presentador Cuando todavía la televisión Tenía fuerza Hace 10 años atrás Yo quería entrar a Televisión Quería insertarme Quería ser presentador de un programa Nunca se me dio la oportunidad ¿Por qué? Te cerraban las puertas Yo mismo abrí mis puertas Yo mismo en medio pequeño Fui abriendo mis puertas Cuando llegó YouTube Yo vi la maravilla hecha Estructura Y vi Algo que los demás no vieron Sí Yo dije La televisión me ha cerrado la puerta ¿Tú sabes qué? Voy a hacer cosas para YouTube Empecé haciendo doblajes de voz En forma de parodias Empecé haciendo ese tipo de cositas Subiendo ese tipo de contenido Veía que la cosa impactaba mucho Y luego dije ¿Tú sabes qué? Me voy a comprar una camarita Y voy a hacer un videíto Hice el video Lo subí a las redes Se llamaba ¿Qué es un metrosexual? Que me ayudó una amiga mía En esa época Ya La gente respondiendo ¿Qué era un metrosexual? Eso se hizo viral en las redes Y a partir de ahí yo dije Ahí tú dijiste Esta es Esta es Esto es por aquí que voy Empecé a darle coco Y cuando yo agarro Y le doy Me doy cuenta De que me estoy haciendo viral Todas las semanas Sin estar en televisión Yo no estaba entendiendo El éxito que estaba teniendo Porque yo entendía Mi mente Es un fenómeno extraño Un fenómeno muy extraño Porque yo entendía Que la televisión Es más dimensional De repente yo voy A una plaza comercial En la República Dominicana Y todo el mundo Se queda mirándome así Y yo ¿Y por qué me miran así? Porque yo entendía Que aunque yo tenía Muchos videos internos Esos videos no eran reales Yo entendía Que eso es mentira Pero ¿Por qué? O sea Y de repente voy a una discoteca Y ya el DJ me reconoce Ahí llegó mi amiguito Julio en la calle Y voy al Cibao Y pasa lo mismo Vengo aquí a Estados Unidos Y también me reconocen Y yo digo Pero ¿Y qué es lo que pasa? Ya no Televisión No lo asimilaba Y me di cuenta De que Las redes sociales Se comieron A YouTube Se comieron la televisión Más no la radio Y tú tienes ahí Invitados Invitados De renombre Siempre En las entrevistas Que hace Gracias a Dios Mira Yo he contado Con invitados De muy alta talla No voy a mencionarlo Porque yo he entrevistado Gracias a Dios Casi a todas las figuras Públicas nacionales De la República Dominicana Pero Lo que sí me llevó A otro nivel Fue entrevistar Al expresidente Hipólito Mejía ¿Y cómo fue la experiencia Con Hipólito Mejía? Es muy facilitador Es muy facilitador Oye Ese hombre me hizo el trabajo Yo no tuve No cogí nada De lucha con Hipólito Él me hizo todo el trabajo Es bastante Orgánico Pero cuando tú comenzabas Que tú Tenías la inquietud Por ejemplo De lograr De que Te concedieran Las entrevistas Te ponían Algunas trabas Sí, sí, sí A lo primero Fue bastante difícil Para yo poder insertarme Pero le agradezco A un artista urbano Que siempre le voy a agradecer En donde quiera que esté Que se llama Énfasis El hombre de la mil virtudes Que estuvo de gira Por aquí Por Estados Unidos Y por Europa hace poco Un artista dominicano Con mucho talento Y el cual considero Mi amigo A nivel personal Énfasis fue La persona Que empezando su carrera Todavía no estaba pegado Y nos topamos Entonces él estaba Empezando su carrera A despegar Y mi carrera Y tú comenzando La tuya Comenzando la mía En YouTube De repente nos topamos Este loco Con este otro loco Y hacemos una entrevista Que fue tan orgánica Que se hizo viral En las redes Pero por más de seis meses La gente todavía Todavía, todavía Cinco años después Cuatro años después Siguen compartiendo El contenido de esa entrevista Y eso fue algo Que creó Como una sinergia Entre él y yo Y yo pienso Que yo le abrí Las puertas a él Para que Más gente lo conociera Y él me abrió Las puertas a mí Para yo poder Este A seguir haciendo esto Porque ya cuando yo Me acercaba a otros artistas Mira yo fue el que Entreviste a Énfasis Entonces me fui con los urbanos Sí Pero después salí De los urbanos No que salí Sino que quise Como abrirme más En cuanto al espectro Y Coco Me fui entonces Con la presentadora De televisión de allá Después con los fenómenos De internet Que se llaman Instagramers Que son estas muchachas Como La Pomposa Como Candy Flow Etcétera Etcétera Que simplemente Son famosas Por ser bonitas Ellas van de repente A una tienda Y dicen Miren yo he visto De tal tienda Y la tienda Le da todo en intercambio Increíble Una cosa increíble Simplemente por ser bonita Y subir fotos de ellas Bien vestidas a las redes Y ellas consiguen todo Todo Entonces yo empecé A entrevistar a estas mujeres Creando polémica Es un show Julio en la calle Tiene mucho humor negro Pero la gente Me ha acogido muy bien Porque algo que pasó Muy interesante Con Julio en la calle Es que Las entrevistas De Julio en la calle Gracias a Dios Toco madera Y puedes investigarlo Te doy toda la libertad Son las entrevistas Que más views Han cogido En la República Dominicana No lo he estado viendo He estado viendo El background Dos millones de visitas En la República Dominicana Hasta la fecha No hay una entrevista Que supera Las dos millones Las dos millones de visitas Igual que Julio en la calle Gracias a Dios Mira una cosa bien importante Es que A propósito De las redes sociales Y de Youtube Es que La televisión Tiene su dimensión Naturalmente Pero Se ha comprobado De que Youtube Hermano Es muy poderoso Es demasiado poderoso Es muy poderoso Porque ya Yo decía Que las redes sociales En el futuro Por encima de los medios De comunicación Convencional Porque ya Todo se maneja A través de un teléfono celular Y la gente Busca alternativas Y la gente Quiere un poquito Más de libertad Inclusive De libertad de expresión Pero en el caso Tú y yo Sabemos que hay Por ejemplo Aquí en los Estados Unidos Hay reglas No puedes decir No puedes decir San Antonio Tú no puedes decir Sin embargo En esos medios Hay cierta libertad No toda No toda No toda Hay cierta libertad Pero tú No te sales No Tú eres moderado En tus entrevistas No yo no soy moderado Para nada Tú no eres moderado Yo tengo un humor negro Demasiado tosco Yo he llegado a tocar A mis invitadas Sí Sí Ves que tocaste A la materialista No a la materialista No A la milca A milca tampoco Pero alguna de mis invitadas Yo llego al exceso De yo Hasta agarrar una nalga O agarrar una teta No te dan una galleta No te dicen absolutamente nada Gracias a Dios No todavía Pero yo sé Que un día me tocará Porque es que Está muy fuerte eso Está fuerte O sea yo sé Yo mismo le estoy bajando Un poquito ya el tono Porque creo que ya Ya la gente me conoce Ya Ya está bueno Ya Mira te agradezco Que hayas venido Vamos Por la pregunta de la gente Tus redes Donde te localizan Y todo ese tipo de cosas Pero yo quiero que Si tienes tiempo Para contestar A las otras preguntas Claro que sí Claro que sí Te voy a hacer Una cuanta preguntita De la gente Mira Déjame No porque tengo Tengo que venir ahora A hacer un cambio Y enseguida yo regreso contigo Dale Esperen las preguntas Del público Para Coco Cabrera Coco 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 Ya regreso Dímelo Julito La calle ¿Qué es lo que es contigo Manín? Esto es Simposa Esto es real En boca chica Te admiro Gracias Yo también a ti Tú eres el rey De los views El rey de las entrevistas En YouTube Gracias a Dios Ya no tienes que ir a la televisión ¿Y para qué? Para nivel comercial Es importante Tú sabes Claro Porque lo que pasa Es que la televisión Ya no la ven como antes Sin embargo Los patrocinadores Todavía confían en los medios Tú sabes Lo que pasa Que Tú estás aquí ahora Sí Tengo 30 años Ya yo aquí Tú no puedes ver ahora mismo El 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 No 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 Sin embargo Tú puedes ver algún Vidador en la calle Ahora mismo Definitivamente En tu celular Porque está ahí registrado Y está en tu celular Sí Entonces eso es lo que pasa Coco 30 años de carrera Trabajando Dando lo mejor de ti Aquí en la ciudad de Nueva York De manera ininterrumpida Mi hermano He estado a punto De retirarme un par de veces Pero por qué Bueno no Porque yo creo que ya cumplí Con el deber de los 20 años Los 20 años Que no se retira Pero entonces Cada vez que he intentado Registrarme Univision Me jala de nuevo Y dice que no Porque estás jovencito todavía Tú puedes dar 20 años más todavía Bueno Yo más o menos Estoy jovencito Pero Qué maldito tigre No pero yo me siento joven De verdad Me siento chamaquito Tú tienes Cuando tú eres República Dominicana Tú demuestras Esa juventud Bueno Naturalmente que sí Porque yo soy un tipo Que no estoy lisiado Cuidado Yo soy un tipo Que todavía Mis órganos reproductivos Funcionan de la manera De la mejor manera De la mejor manera Siempre con una ayudadita Tú me entiendes De unas azulejos De Toronto Sí Sí Yo si no Una entera A la mitad No Masticadita 25 miligramos Una de 100 La parto La de 100 Y la parto Ahí 25 miligramos Bien Y a los 15 minutos Qué va 15 minutos No yo Enciendo a los 3 Coco Cabrela Oye Coco Cabrela Revela Que da sus masticaditas De la pastillita azul Para poder Ejecutar la misión Hay que ayudarte Hay que ayudarte Manito Dale un consejo A esos hombres Que andan Haciendo aguaje Que ellos sí Y ya a los 50 años Tienen que ayudarse Con una bombita No Porque es que es el problema Yo he pasado los 50 años Pero yo todavía No tengo una bombita Porque hay que mantenerse bien Cuando usted está entrando En los 40 Usted tiene que dejar Toda esa vagabundería Todos los vicios Que usted tenía Toda esa comida Usted tiene que alimentarse Usted tiene que hacer ejercicio Usted tiene que llevar Una buena nutrición Usted no puede coger Trasnoche innecesario ¿Qué hace usted A las 4 de la mañana En un lugar Donde usted no se está buscando un peso? Trasnochándose Eso no está bien Yo desde que ya dan las 10 Yo quiero irme para mi casa Usted no está trasnoche Usted no va a discoteca ¿Tú sabes que es todo el viajero Cuando llega a Santo Domingo De una vez quiere explotar 10 moés? No Tú no tienes ese tipo de vida No, no, no Yo desde que llego a Santo Domingo Yo me interno En mi hotel guarida En la guarida Tranquilo Ahí me doy mi traguito Me voy para un sanfrancito La muchachona Son servidoras ¿Tú me entiendes? ¿Servidoras? Servidoras Servidoras Un saludo para mi amiga la patrona Entonces yo Me voy para San Francisco ¿Pero es San Francisco? No, no Pero siempre me gusta ver si va Yo soy de la capital Ok ¿Qué es San Francisco que te gusta tanto? San Francisco Es la gente La gente de San Francisco Es muy amable Hay mucha cordialidad Mujeres bellas también Y son serviciales Si va a ellos Es servicial Entonces yo soy de la capital Yo no aguanto la capital Ese calorazo que hay en la capital Esos tapones que hay en la capital Yo no aguanto eso Ese es un Nueva York en olla Eh Pero muy en olla A nivel de olla ¿Cuál ha sido la decepción más grande Que tú has tenido En estos 30 años de trabajo? ¿Puede ser de un artista O a nivel laboral? Bueno, no La decepción más grande La recibí yo con Rafael de España ¿Con Rafael de España? En una entrevista ¿Qué pasó? Oye, ese desgraciado, mi hermano No viene por un concierto En el Carnegie Hall Ajá Y yo digo Me lo va a comer Una entrevista a Rafael Y cuando lo entrevisto ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? No relaja Ya viene para Nueva York Claro Cuéntame ¿Qué va a pasar en el concierto? Voy a cantar ¿En serio? ¿Y cuáles canciones? Importante Las que a mí me dé la gana Pero si él no quiere hacer La entrevista que no la haga Es hijo de su maldita madre Pero hay muchas cosas Hay muchas cosas Que me han pasado Que el tiempo no me va a dar Porque naturalmente Para uno mantenerse Durante 30 años De forma No hay que aguantar mucha Hay que aguantar mucha Hay que tragar mucho Buche de sangre Discriminación Pero vale la pena el cheque Vale la pena Pero no creas que es tanto No, porque el gobierno Aquí te quita la mitad ¿Qué? Oye, aquí te quita la mitad El tío San Si tú te ganas 200 mil Te quita 100 ¿Qué pasa? ¿Para qué, papanito? Es verdad esa vaina Te quita la mitad Porque con los impuestos tuyos Tú tienes que mantener Una balsa debajo aquí Tú tienes que mantener O sea, tú te ganas 200 mil pesos Aquí sudando las bolas Los cojones Como tú te fajas Porque veo que te fajas Como un Y discúlpamelo Con todo respeto Como un animal Tú te fajas Como un toro Tú puedes creer Que en este país A un tecato Se le da comida Se le da vivienda Y se le da inclusive La jeringuilla Para que se meta la teca No, no, no ¿Y quiénes pagan eso? Nosotros Tú te imaginas La gran cantidad de mujeres Que vienen De otros países A París Cuatro y cinco muchachos Porque el gobierno Las mantiene Pero no el gobierno Somos nosotros Con nuestros impuestos O sea, que tú estás a favor De la política de Donald Trump De devolver todos los inmigrantes Bueno, no de devolver Todos los inmigrantes Yo no creo que todos Porque si lo devolvemos todos Este país entrará en crisis Porque no hay quien trabaje Pero sí Que se tomen medidas urgentes Medidas que realmente Pongan en control Este país Porque está descontrolado Claro, claro Mujeres que vienen De otros países A parir acá Para que el hijo Le salga ciudadano americano No, no ¿Lo pagamos nosotros, papá? No, no, no Está bien, no está bien Pero ven acá Es lo que En cierto modo Hay que tomar un control Porque es verdad Pero ven acá No, no, no ¿Tú crees que América Vuelva a ser great again? Como dice Donald Trump Bueno, yo pienso Que con el concurso De la ciudadanía Porque el gobierno No lo puede hacer todo Yo creo que la ciudadanía Tiene que cooperar Lo que sí nos vamos a poder evitar Son las guerras Viene una fuerte aparentemente En cualquier momento Se puede producir una guerra Yo no creo que la guerra nuclear Puede estallar Aunque hay una amenaza Ese tipo de Corredor del Norte Está loco Pero ¿Para qué? ¿Para qué una guerra nuclear? Ese no piensa En aumentar la orden Pero el presidente Es medio loco también Ahora yo me pregunto ¿Para qué una guerra nuclear? Si vamos a acabar con la humanidad Y vamos a acabar con todo ¿Qué a ellos no les importa eso? Ellos tienen buckets Para reguardar Bueno, sí Van a estar Bunkers Tienen bunkers Los más ricos ¿Pero qué va a pasar? Cuando salgan a superficie Los efectos De las bombas nucleares Van a producirle cáncer Al que esté vivo Al que no se haya muerto Entonces no hay Lo que sí vamos a ver Guerras Por ejemplo Una guerra de Estados Unidos Quizás con Irán Y así sucesivamente Porque estamos En un país que es guerrero Un país Hay que vender armas Hay que vender helicópteros Hay que vender bombas Hay que vender aviones Hay que vender pistolas Hay que vender Porque si no la industria El traje de un soldado Solamente cuesta 30 mil dólares Para que sepa Uno Uno solo Entonces imagínate tú Pero yo pienso Que este país Se va a encaminar mejor Va a tener Mejores cosas Mejor futuro Yo pienso que sí No sé si con Donald Trump O el que venga Pero abrigamos la esperanza De esa vaina Carajo ¿Por qué te dicen Coco? Coco Con un apellido C-O-C-C-O Coco Entonces yo dije Mi nombre es Alipio Y yo dije No pero vean Que ese nombre Me va a pegar Deja ponerle Coco Cabrera Sí Y así lo hizo Ah bueno Este ¿Qué tú piensas De la delincuencia En la República Dominicana? Coco Tú sabes que estamos En unos niveles Ahora mismo Bastante complicados Y una persona Que vive aquí En Estados Unidos Como tú Que está tan enterado De todo el acontecer De lo que pasa En la ciudad de Nueva York Y en República Dominicana ¿Qué tú opinas De ver tu país Como se está convirtiendo Ahora mismo En una basura? Yo lo que pienso Que hay que meter manos Dura Allá no se puede estar Compaños tibios Con la delincuencia Aquí los niveles La pena de muerte La pena de muerte No yo Yo no creo Yo no creo En la pena de muerte Mediante la silla eléctrica Y te voy a decir Por qué Porque en el momento En que vayan a ejecutar Y le pidan a esa persona Le digan a esa persona ¿Cuál es tu último deseo? Estoy seguro Que voy a decir Que se vaya la luz Entonces Entonces La silla eléctrica No yo lo que creo Que hay que agarrar En los parques De cada provincia Y guindado Estoy de acuerdo Y amanezca Ando guindado Todos los días Estoy de acuerdo Con Coco Con esa vaina Es el único Que aplaudo De los del ISIS Y de Siria Por eso deben hacerlo Con los delincuentes Y guindarlo Por los dos gemelos Definitivamente Esa es la realidad Coco Cabrera Está de acuerdo Con la pena de muerte En la República Dominicana Pero no con la silla eléctrica No con la silla eléctrica Porque se puede ir la luz En el momento De la educación Decapitación Y colgarlo por los gemelos Si hombre Colgarlo por los cojones Si si En los parques públicos En las plazas públicas Hay que meter manos duras Fíjate en Singapur En Singapur No hay delincuencia No Porque te arrancan Te arrancan los cojones Es que ese tipo El que subió ahí Ese tipo subió Con una visión De futuro Y arregló el país Está más peor Que la República Dominicana Y se ha reelegido En ¿Cómo se llama? En las Filipinas Ese tigre está durísimo Duro, duro Dándole a los narcotraficantes Por donde hay que darle No hay delincuencia No hay delincuencia Entonces En nuestro país Tiene que venir una mano fuerte Que comienza a guindar A todos estos delincuentes Eso es así Mira ¿Qué tú opinas? La última pregunta Que quiero hacerte ya Para concluir esta entrevista Tan interesante contigo ¿Qué tú opinas De que aquí en algunos estados Se ha legalizado la marihuana? ¿Está bien o mal? Eso va Eso va A seguir Eso fue como La legalización del matrimonio gay En los 50 estados Comenzó con un par de estados Ya en los 50 estados Hay por lo menos 12 ciudades En Estados Unidos Que tienen la marihuana Aprobada La manera de recreación Así de nota De date tu nota Ponte heavy Ponte heavy Y ya hay 21 estados Que la tienen a nivel medicinal Marihuana medicinal Para gente que tiene cáncer Gente que tiene Todo ese tipo de cosas Excelente Pero yo pienso Que realmente aquí En los 50 estados La van a A legalizar Porque todo el mundo Fuma y se ha comprobado Que el cigarrillo Perse Mata más gente Que la misma marihuana Eso es así Coco ¿Tus redes sociales? Coco Cabrera Oficial Ok En Instagram Búscame en Coco Cabrera Oficial En Instagram Y en Facebook Coco Cabrera Coco Cabrera en Facebook Instagram Coco Cabrera Oficial ¿Le llegaste? Ya le llegaron ahí Coco Gracias Graciela Beltrán Suscríbanse Activen la campana De notificaciones Comenten y compartan Esta entrevista En sus redes sociales Y ya me quito